A Dominicana llegué una vez Y me brindaron mangú y la fuerza Con mamá Juana, León y Romo Y en el conde me hice el cualto Y los cueros me quieren chapear Que lo que, que lo que, que lo que mi pana Que lo que, que lo que, que lo que mi pana Que lo que, que lo que, que lo que mi pana Que lo que, que lo que, que lo que mi pana Un chis de toquicha, un chis de merengue Santo Domingo en San Cristóbal En Puerto Plata y en Boca Xica Que la morena, ay mi madre Dominicana, arayana Haitiana, americana Me dicen metálico, me dicen sicario Me gusta el moro y la chinola Me gusta la greña y la popola Y los guandules me dieron jaltura Sin gato madre soy un disparate Que lo que, que lo que, que lo que mi pana Que lo que, que lo que, que lo que mi pana Que lo que, que lo que, que lo que mi pana Que lo que, que lo que, que lo que, que lo que mi pana Chin de toquicha, chin de merengue Santo Domingo en San Cristóbal En Puerto Plata y en Boca Xica Dime la morena, ay mi madre Dominicana, arayana Haitiana, americana Yeah Yeah Música Empastillado en el parque Duarte Con presidente en la loquera Desacatado buscando teteo Haciendo poro en el bajo mundo Ya tu sabes quiero yulearte el toco Un chin de toquicha, chin de mereque Santo Domingo en San Quinto En Puerto Plata y en Poca Chica Dije la morena Ay mi madre, Dominicana Arrayana, Haitiana Americana Mamá Huevo, Mamá Huevo 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 Mamá Huevo, Mamá Huevo, Mamá Huevo Mamá Huevo, Mamá Huevo, Mamá Huevo, Mamá Huevo Gracias.